es que Maxi Mesa, como la mayoría de los jugadores de Rayados que lo han acompañado en su historia, pues la mayoría de los goles no han trascendido. Tú agarras a Damián Álvarez y agarras sus golecillos y sus asistencias, fue determinante en el 2011 para que Tigres fuera campeón después de 29 años, fue determinante en el caminito que tuvo Tigres contra Pumas, fue determinante en la final que perdió contra América en el camino, después se hizo expulsar contra un fantasma. Eso es lo único que sí creo, que el valor de un jugador, que supone que para eso también están, porque en cantidad de números dicen lo mismo, pero yo sí creo que hay goles que valen diferente que otro por lo que te ayudó. Y sinceramente, y aquí el mismo chileno, los secuaces Rayados lo han dicho, pues Maxi ha sido muy intrascendente. Los números están muy bien y está por superarlo. Yo sí creo eso. Pero la diferencia es que hay más trascendencia en los números que dejó Damián, qué significó para Tigres, que para mostrar a nuestro hijo chileno un campeonato. Tengo una pregunta con respecto.